Las europeas del próximo mes de mayo no son unas elecciones menores para los populares. Son unas elecciones en las que hay consecuencias y en las que si nos equivocamos con el voto podemos pasar cinco años arrepintiéndonos de verdad. Durante su intervención el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP ha instado a enviar a Europa quien mejor pueda defender nuestros intereses en este momento crucial. Porque ahora que estamos saliendo de la crisis, ahora que volvemos a crear empleo después de años y años, ahora que el esfuerzo y el sacrificio de los españoles empieza a dar su fruto, si volvieran a ganar los socialistas ahora, justo ahora, trasladaríamos una sensación de inseguridad, de desconfianza y de zozobra que a lo mejor nos devolvía a lo peor de la crisis. La candidata socialista al Parlamento Europeo Elena Valenciano ha pedido a los ciudadanos que frenen a la derecha para conseguir así una Europa con rostro humano. Queremos una Europa que piense en la gente, queremos una Europa con rostro humano. Porque durante estos años la prioridad de las prioridades ha sido tranquilizar a los mercados, que los mercados estuvieran contentos. Pero es que los mercados no son el fin. Ya que ha asegurado que la derecha en España ha bloqueado siempre el camino hacia adelante. Y cada vez que ha podido los ha bloqueado. No estuvieron de acuerdo con el divorcio, no han estado de acuerdo con la igualdad, no han estado de acuerdo con el matrimonio entre las personas del mismo sexo, no han estado de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo libre. No están de acuerdo con los derechos de las mujeres porque son muy de derechas. Son muy de derechas y muy poco de derechos. Esa es la derecha que tenemos en España. En lo que sí han coincidido ambos partidos es que son unas elecciones útiles para el cambio y que los españoles tienen que aprovechar la oportunidad.